¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Como es una tradición de este canal, es momento de que nos tomemos un tiempo para hablar, como lo hemos venido haciendo acerca de las reglas del poder de Robert Greene. En esta cápsula, profundizaremos en la regla 10, que dicta evitar al infeliz y desafortunado. Una regla que necesitamos prestar mucha atención. A continuación, la regla 10 del poder, que seguro te interesará y ayudará. 1. Razón de esta regla. Uno puede morir por la miseria de otra persona. Los estados emocionales son tan infecciosos como las enfermedades. Tú puedes sentir que estás ayudando al hombre que se está ahogando, pero solo está precipitando su propio desastre. Los desafortunados a veces consiguen desgracias sobre sí mismos. Ellos también la conseguirán para ti. Por ello, Greene recomienda que debemos asociarnos con las personas felices y afortunadas en su lugar. 2. Reconoce este tipo de personas. Generalmente nos sentimos atraídos por ayudar a las personas cercanas a nosotros, ya sea un amigo, tu pareja o un familiar. Si bien es claramente importante estar allí para aquellos a quienes uno ama, debemos identificar a aquellos que tienen solo su propio interés en mente cuando damos ayuda, ya que estos son los que parecen ser la víctima inocente, mientras esconden sus verdaderas intenciones. En el proceso, te infectan de su desgracia y miseria al formar un tipo de asociación de parasitismo. En el proceso, una mentalidad suplicante te derriba con ellos para ayudar a todos sin importar qué. La mayoría no puede continuar mientras se encuentran este tipo de relación, debido a lo difícil que es mantenerse separado y objetivo. 3. Claves del poder. Aquellos desafortunados entre nosotros que han sido derribados por circunstancias más allá de su control, merecen toda la ayuda y simpatía que podamos brindarles. Pero hay otros que no nacen para la desgracia o la infelicidad, sino que lo atraen por sus acciones destructivas y sus efectos inquietantes sobre los demás. La clave es distinguir la diferencia entre los dos. Ya sea que esté interactuando con alguien nuevo, sé prudente y comprende a fondo el carácter del individuo. Sé consciente de cómo esta persona lo elevará o infectará y destruirá lentamente. ¿Cómo ocurren estos hábitos autodestructivos si llegan a envenenar a otros? La razón es simple, dice Green. Los humanos somos extremadamente susceptibles a los estados de ánimo, las emociones e incluso a las formas de pensar de aquellos con quienes pasan su tiempo. Los incurablemente infelices e inestables tienen un poder infeccioso particularmente fuerte porque sus personas y emociones son muy intensos. A menudo se presentan como víctimas, lo que dificulta al principio ver sus miserias como autoinfligidas. Antes de que te des cuenta de la verdadera naturaleza de sus problemas, has sido infectado por ellos. ¿Cómo evitar a esas personas? Simplemente juzga por resultados, no por excusas o palabras. ¿Esa persona simplemente está hablando de hacer el bien y ayudar a las personas, pero no está saliendo para hacer realidad sus palabras? Al observar cómo las acciones de uno se relacionan con sus palabras, puede juzgar con bastante precisión el carácter, los valores y las virtudes de alguien. Lo más importante de todo, no tengas piedad de estos personajes infecciosos, no te enredes en tratar de ayudarlos. El infector permanecerá sin cambios, pero usted se infectará. Entonces, solo queda decir que hay gente que atrae felicidad para sí mismos por su actitud positiva, su natural carisma e inteligencia, mientras que hay gente que solo atrae infelicidad por su actitud destructiva y victimista. Evítalo a toda costa. Mejor, rodéate de gente realizada, feliz. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.